Huevos Paulina Bienvenidos a Paulina Cocina y a este ciclo maravilloso intitulado Huevo Paulina El ciclo en el cual les enseño las preparaciones básicas, clásicas de huevos Cómo hacer el huevo frito, el huevo duro, el huevo pasado por agua, el huevo que teque, el que teque Te juro que vas a saber, tipo, todo sobre los huevos Hoy vamos a hacer huevos revueltos Los huevos de desayunar, ¿viste? El huevo revuelto, teque, teque, teque Bueno, tiene su técnica, es muy sencillo, lo pueden aprender enseguida, son maravillosos Así que vamos ya mismo a la receta ¡Ay, qué feo, diría que quedó esta introducción, Paulina! Ah, no, es cierto que tengo ahí a los youtubers gritando ¡HUEVO PAULINA! Muy bien, huevos revueltos, técnica de los capos para el huevo revuelto ¡TÉCNICA DE LOS CAPOS! El huevo lo rompemos adentro de un cuenco Le ponemos un poquito de sal y yo le pongo leche Y lo bato un montón, un montón, un montón Mientras lo bato, si se quieren suscribir al canal, debajo hay un botón rojo, lo aprietan Apretan la campanita para que les avise cada vez que saco una fabulosa receta Al huevo revuelto yo le suelo agregar un poquito de leche Hay gente que le agrega crema también, queda muy bien con crema Y hay gente que no le agrega nada, yo le pongo leche Seguido tenemos una sartén, vamos a ponerle manteca El huevo revuelto tradicional lleva manteca, no aceite Por supuesto pueden hacerlo con aceite Pero la realidad es que con manteca queda mucho más rico Por lo menos para mí queda mucho más rico y vale la pena Muy bien, tenemos ahí el huevo Le damos una última batida antes de tirarlo a la sartén Y lo ponemos en el centro de la sartén No a un costado, en el centro para que se distribuya muy tranquilo por donde quiera Pero de forma parejita Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y al centro Del borde hacia el centro contando unos segundos en el medio para darle tiempo de cuajar Esta es mi forma, hay gente que lo revuelve todo, hay gente que no Esta es la forma en la que yo lo hago y en la que a mí me gusta 1, 2, 3, 4 Al centro 1, 2, 3, 4 Al centro Y así lo vamos a hacer despacito Con tranquilidad Mientras va cuajando Y lo vamos moviendo Importantísimo El calor de la sartén Tiene que estar a fuego medio A fuego bajito no se les va a cuajar más Va a empezar como a perder aire Y a fuego alto se les va a cuajar enseguida No les va a quedar revuelto No, fuego medio tiene que estar Así lo vamos haciendo Si ustedes lo quieren más cocido Si quieren pueden dar así un poquito vuelta Y hacerle una cocción del otro lado A mí me gusta así como está Importante también el huevo revuelto Lo sacan un poquitito antes de como les guste Porque el huevo se sigue cocinando después Está caliente y se sigue cuajando Entonces si lo sacan exactamente como les gusta Les va a quedar un poquito más cuajado de lo que les gusta Y ahí tienen huevo revuelto Precioso para desayunar Para lo que quieran chicos Enorme, gigante, divino Huevo revuelto La técnica es súper simple Es lindo que te queden bien No los revuelvas demasiado Batilos mucho No les quites el aire Y de afuera hacia adentro De afuera hacia adentro De afuera hacia adentro Sin romper el huevo en ningún momento Maravilla, ¿no? Así de fácil es hacer un huevo revuelto Es súper sencillo Este se ve por ahí un poco chiquitito Porque es un solo huevo Generalmente usamos dos Es sencillito Y es simplemente esa técnica No romperlo demasiado Para que no se le salga el aire Ir empujando, empujando, empujando Hay gente que tiene como otra técnica Como que le hace Tiki, 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 tiki Bueno, yo lo hago así Chicos Y a mí me queda Así que si lo quieren hacer así Si me quieren mandar fotos, imágenes Todas esas cosas A mi Instagram Lo hacen acá Arroba Paulina Cocina Síganme en Instagram Porque hablo Hago cosas que no hago acá De cocina estoy diciendo, ¿no? De mi vida personal y tal También meto alguna cosa Pero como que a veces Hablo de temas de cocina Y enseño cosas Y recetas Que no están acá en YouTube Así que si me quieren seguir por ahí Están súper invitadísimos todos Huevos revueltos Paulina Cocina Nos queda un solo video Y vamos a hacer omelettes ¡Gracias!